¡Feliz encuentro gente! ¿Cómo están? Yo soy Isaac Mora y en esta ocasión les traigo un video completamente diferente como verán a los que normalmente hago. Este video tiene la finalidad de enseñarles cómo pueden ustedes hacer una limpia energética a una casa, a un negocio, a su habitación, algún cuarto en especial que quieran limpiar, para eliminar todas esas malas vibras, esas malas energías. No sé si a lo mejor hayan notado que pasan cosas extrañas en ese lugar que no les agradan para nada. Pues con este hechizo vamos a aprender a deshacernos de esas energías. Es muy sencillo y además se utilizan materiales que podemos conseguir muy fácilmente. Bueno, el primer paso es colocar un altar con algunos elementos que ahorita les voy a ir describiendo. El altar es un altar muy simple, muy sencillo como el que están viendo aquí. No es la gran cosa. Vamos a necesitar sal de grano. Esta la pueden conseguir muy fácil en los supermercados, en las tiendas. Vamos a necesitar dos piedras de alumbre. Así se llama esta piedra. Es parecida a la sal. Es como un grano de sal enorme. Vamos a necesitar una campana. Vamos a requerir también incienso. Les recomiendo el incienso de ruda o de sándalo o una combinación. En este caso también puedes utilizar, miren, incienso de varita. Primero que nada vamos a consagrar las representaciones de los elementos. Recuerden que vamos a transmutar de una simple copita con sal a una sal que sea sagrada, una sal que sea mágica, una sal que tenga un poder diferente. Y así haremos con la vela, con el incienso y con el agua. Y con su dedo o con su atame vamos a ponerla dentro de la sal y vamos a repetir esta oración que es muy sencilla, que dice así. Sal, elemento de tierra, yo te limpio y elimino de ti toda energía negativa de este mundo y del astral. Te purifico, te regenero y te consagro en el nombre del Señor y de la Señora. Aquí está la sal. La sal es vida. Sagrada y nueva sin emulación. Como la sal es la vida que pueda purificarnos en todos los rituales en que vamos a utilizarla. Que así sea. Y ya quedó consagrada la sal. Vamos a repetir lo mismo con la vela. Vamos a tomar con nuestra mano la vela y vamos a visualizar una esfera de luz que rodea nuestra vela. Vamos a meter ambas manos. Yo voy a meter una porque con la otra traigo en la cámara. Pero metemos ambas manos y vamos a visualizar como una luz de color dorado llega desde el cielo, desde el universo, entra por nuestra cabeza y sale por nuestro brazo. Y llega e ilumina esta agua. Y después vamos a tomar tres pizcas de sal y las vamos a vaciar. Una, dos y tres. Vamos a tomar nuestro atame con nuestro dedo y vamos a dar nueve giros al agua. Y decimos esto. Que la sal sagrada purifique y regenere esta agua. Que elimine de ella toda negatividad que pueda contener. Pues voy a utilizarla en mis rituales. Así sea. Y por último vamos a proceder a consagrar el incienso. De qué manera vamos a visualizar una esfera nuevamente de luz que rodea este incienso. Lo que ahora vamos a hacer es tomar nuestra campana y vamos a caminar en sentido a las hojas de reloj en círculo alrededor de nuestra habitación, tocándola, dejando que el sonido corra. Después procedemos a tomar nuestra escoba y vamos a barrer literalmente las energías negativas. Vamos a prestar especial atención en las esquinas. Ok. Vamos a barrer de esta forma visualizando cómo limpiamos la energía. Puede ser como si estuvieran barriendo o puede ser que hagan giros en sentido contrario a las hojas del reloj. Ok. Tenemos que caminar para atrás hacia donde está la puerta, barriendo la energía para sacarla hacia la puerta. Y vamos a decir el siguiente hechizo. Limpio y barro. Barro y limpio. Fuera todo mal. Fuera toda sombra. Fuera toda negatividad. Que todo lo malo salga y que todo lo bueno quede. Y repetimos el hechizo todo el tiempo que estemos barriendo. Y después de eso salimos y golpeamos la escoba tres veces con la mano. De esta manera dejamos las energías negativas. A continuación nos vamos a situar en el punto cardinal sur. Y vamos a prender nuestra vela. La tomamos, la alzamos y partiendo del punto cardinal sur. Vamos a caminar en sentido a las agujas del reloj con la vela en la mano y vamos a repetir la siguiente oración. Yo limpio, regenero, consagro y purifico esta habitación con el elemento fuego. En el nombre del dios y de la diosa y del gran espíritu. Una vez que lleguemos otra vez al punto sur. Bajamos la vela, la colocamos en su lugar y decimos que así sea. Después vamos al punto oeste con el agua y tomamos y volvemos a repetir la misma oración con la vela. Pero ahora con el agua y nuevamente caminamos. Ahora nos situamos en el punto cardinal norte, tomamos la sal. Aquí es importante señalar que lo que vamos a hacer es esparcir la sal por toda la habitación con la mano. Es una creencia muy errónea que la sal trae mala suerte. Al contrario, la sal purifica, la sal es vida. En la antigüedad, bueno, la sal era vista casi como oro. Ya que con ella, bueno, podían conservar los alimentos, podían aguantar más días sin tomar agua, más tiempo sin tomar agua. Incluso había gente que le pagaban con sal, pues de ahí surge la palabra salario. Ok, bueno. Después procedemos a prender unas varitas de incienso. Y vamos a volver a repetir el mismo ritual. Ahora, caminando desde el punto este. Ahora vamos a utilizar la energía del quinto elemento que es el elemento espíritu. Para ello necesito que utilicen su varita, su atame y si no tienen su dedo. Ok. Y nos colocamos justamente donde está el altar. El altar debe estar al centro justamente de la habitación. Alzamos la varita o el dedo y vamos a visualizar como del cielo cae una luz, una luz de energía que entra por nuestra cabeza y sale por nuestro brazo y se proyecta hacia la varita o hacia el dedo. Y giramos en círculo de esta manera y decimos la siguiente oración. Yo limpio, yo limpio, purifico, consagro y regenero esta habitación con el elemento espíritu en nombre del señor y de la señora, en nombre del gran espíritu que así sea. Y visualizamos como esa energía sigue saliendo de la varita e inunda toda la habitación y la purifica, la limpia y la refresca. Y al pie de nuestra puerta vamos a colocar las dos piedras de alumbre. Lo que van a hacer estas piedras es absorber todas las energías negativas que pueden haber quedado. Ustedes van a notar con el tiempo que estas piedras se van a ir poniendo amarillas. Esto quiere decir que están absorbiendo todas las energías negativas. Después, que ya se hayan puesto amarillas como en un mes, más o menos, vamos a colocar estas piedras en un recipiente con agua y van a ver que se van a deshacer, se van a disolver. Esa agua la tiramos ya sea a una coladera o al inodoro. Y ya para terminar esta limpia, damos las gracias. Te damos gracias, Madre Divina, Bendita Señora, Diosa Creadora de todo lo que existe, por tu ayuda en esta ocasión. Te damos gracias, Padre Divino, Dios, Bendito Señor Creador de todo lo que existe, por tu ayuda en esta ocasión. Gracias, Padre, gracias, Madre. Les pedimos sus bendiciones hoy y siempre, dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Que así sea. Y bueno, pues esta habitación, créanme, ahora ha cambiado de atmósfera. Se siente más ligera, se siente más cómoda, más fresca. Porque es obvio, hemos movido energías, hemos limpiado y hemos eliminado cosas que no deberían de estar aquí. Las energías negativas llegan ya sea porque hay pleitos, peleas, enojos, regaños, envidias, odios, resentimientos por parte de los miembros de la familia, de quien habita esta, de quien habite la casa o el cuarto. Esta limpia también es muy buena, por ejemplo, cuando acabamos de comprar una casa o un local que vamos a abrir un negocio para limpiarla también. Bien, es una limpia muy poderosa. Yo les recomiendo que la hagan siempre en luna menguante. Siempre que sea posible que la hagan en luna menguante. Y que la hagan cada dos meses o cada mes. Y si les gustó pongan manita arriba y suscríbanse al canal. Y esto es todo, yo soy su amigo Isaac Mora. Y bueno, feliz partida gente y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!